Es una extensión de unos 20 kilómetros cuadrados y está dividido en el Torcal Alto, que es donde estamos nosotros ahora, que es la parte de la Antequera, y luego el Torcal Bajo, que es todo lo que hace de perímetro al Torcal Alto, que compone la mayor parte, a Villanueva, a la Concepción y a Antequera. Esta roca, todas estas rocas, emergieron del fondo del mar porque estas rocas se formaron en un fondo oceánico. Hace 169 de años, las placas altinas chocaron y salieron a la superficie. Entonces, las rocas, todas estas rocas que vemos calizas, están compuestas por organismos marinos. Una característica muy grande que tiene el Torcal de Antequera es que hay muchísimos fósiles. ¿Sabes lo que son los fósiles? No son. Pues unos fósiles que se llaman amonites. Son como los que nosotros conocemos hoy en día como los caracoles, como los caracoles, pero eran marinos. Y por toda esta parte del Torcal, y sobre todo por el Torcal Bajo, hay muchísimos. Incluso también hay muchas piedrecitas de esas chiquititas que vemos por los caminos que nosotros creemos que es una piedra normal y corriente, pero son fósiles. Hay muchísimos. Sobre todo los fósiles en Andalucía se dan en el Torcal de Antequera y también en una sierra que hay en Granada que se llama la Sierra de Castril. Ahí también junto a estar los amonites, junto con los eritos que conocemos cada vez. Luego, otra característica que tiene el Torcal de Antequera, al ser todo roca caliza, la caliza actúa como una esponja. En cuanto empieza a llover, la roca empieza a sofrer el agua y lo que da lugar es a cuevas, a cuevas y síntomas. Todo el Torcal de Antequera en el suelo es un gran lago que da una vertiente del agua, va abriendo toda la construcción, y otra vertiente más grande todavía da a Antequera, a un acícito de agua que se llama el acícito del valle. Subiendo habéis tenido que, cuando venís en el autobús, habéis visto a mano derecha un gran lago, exactamente al lado del camping, pues eso es donde sale todo el agua que cae en el Torcal. ¡Suscríbete al canal!